Una mesera pagó la cuenta de un cliente que olvidó su billetera. Semanas después, no pudo creer lo que vio al abrir su buzón. Martina Quiroga había notado a un cliente en cuanto entró en el restaurante, con una mirada perdida mientras buscaba en sus bolsillos y en su bolso algo que no lograba encontrar. Ernesto, así se presentó, tenía una presencia imponente, pero en ese momento parecía vulnerable, casi desesperado. Ella lo observó desde lejos, mientras se movía inquieto, claramente frustrado por no encontrar su billetera. Martina, con su manera naturalmente servicial, no lo pensó dos veces. Se acercó a él ofreciendo una sonrisa amable y con una voz suave le dijo, No se preocupe, señor. Eso pasa. Yo me encargaré de su cuenta hoy. Ernesto la miró incrédulo, como si no pudiera creer que alguien pudiera ser tan generoso con un completo desconocido. Le pagaré después, comenzó a decir, pero Martina lo interrumpió con un gesto de la mano. No es necesario, en serio. Solo regrese cuando pueda. Lo importante es que no se preocupe. Ernesto aceptó con gratitud, todavía visiblemente sorprendido por la amabilidad de ella. Paula Delgado, una compañera de trabajo de Martina, observaba todo con ojos entrecerrados y un corazón cargado de envidia. Desde que Martina había comenzado a trabajar en el restaurante, se había destacado por su bondad y dedicación, lo que la hacía ser querida por muchos, incluyendo a algunos de los clientes habituales. Paula, por otro lado, siempre había encontrado difícil conectar con los demás, y ver a Martina ganarse la simpatía de otro cliente más fue como sal en la herida. Mira eso, susurró a una compañera cercana. Esa no pierde oportunidad de parecer la heroína, ¿verdad? Apuesto a que solo lo hizo para llamar la atención. Seguro está intentando asegurarse una buena propina la próxima vez. Las palabras de Paula eran venenosas, dichas con una sonrisa falsa que apenas podía ocultar el resentimiento. Las otras meseras, aunque sin estar seguras, comenzaron a murmurar entre ellas, sembrando las semillas de la duda. Don Emilio Hernández, el dueño del restaurante, era un hombre rígido, siempre más preocupado por las ganancias que por los sentimientos de sus empleados. Cuando se enteró de lo que Martina había hecho, su reacción fue inmediata y llena de ira. ¡Martina! Gritó haciendo que ella se sobresaltara. ¡Ven a mi oficina ahora mismo! El tono de su voz era helado, lo que hizo que el corazón de Martina latiera más rápido. No podía imaginar qué había hecho mal. Cuando entró en la pequeña y estrecha oficina, don Emilio estaba sentado detrás de su escritorio, con los ojos fijos en ella, como si ya la hubiera juzgado y condenado. ¿Qué es esto de pagar la cuenta de un cliente con tu propio dinero? Empezó a decir, elevando la voz con cada palabra. ¿Crees que estás haciendo caridad aquí? Esto es un negocio, Martina, no una institución de caridad. Martina intentó explicarse, con el corazón apretado por la ansiedad. Señor solo quería ayudar. Parecía tan angustiado por haber olvidado su billetera. No pensé que sería un problema, dijo, tratando de mantener la voz firme, aunque podía sentir las lágrimas comenzando a formarse. ¿Problema? Replicó don Emilio, golpeando la mano sobre la mesa. No estás aquí para resolver los problemas de los clientes. Estás aquí para trabajar y seguir las reglas. Lo que hiciste fue completamente fuera de lugar. Sus palabras eran como puñaladas, cada una cortando un poco más la confianza de Martina. Paula, que había seguido a Martina hasta la puerta de la oficina, se apoyó contra la pared del pasillo, escuchando cada palabra con una sonrisa satisfecha. Le encantaba ver a Martina siendo rebajada, principalmente porque eso significaba que estaba ganando algún tipo de ventaja. Cuando Martina salió de la oficina, con los ojos llenos de lágrimas, Paula no pudo resistir lanzar una provocación más. No aprendes, ¿verdad, sir?, siempre intentando ser la buena, pero mira a dónde te llevó eso. Apuesto a que ni siquiera volverá a pagar. Acabas de regalar una comida a un vividor. Las palabras de Paula estaban cargadas de veneno. Y Martina sintió el peso de la humillación aún más profundamente. Martina, ya sin fuerzas para responder, simplemente se dirigió a la cocina, donde intentó recuperar el aliento. Sentía las lágrimas correr por su rostro, pero rápidamente se las secó intentando recomponerse. Solo quería ayudar, murmuró para sí misma, mientras luchaba por entender por qué algo tan simple y bien intencionado había causado tanta confusión. ¿Será que hice mal? Pensó mientras la duda comenzaba a corroer su confianza. Pero en el fondo, Martina sabía que su acto había sido de genuina bondad, algo que parecía tan raro en un mundo lleno de juicios y malentendidos. Aún así, la reacción de don Emilio la dejó profundamente afectada. Al salir del restaurante ese día, Martina se detuvo por un momento para respirar hondo, el aire de la tarde llenando sus pulmones. Mientras caminaba de regreso a casa, una sensación de inquietud crecía dentro de ella. Había algo en la forma en que don Emilio la había tratado y en la sonrisa cruel de Paula que la dejaba incómoda. Ella miró al cielo, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo todo con una suave luz dorada. Cerró los ojos por un momento y en un susurro casi inaudible pidió en su mente, «Dios, por favor, ayúdame a encontrar una manera de salir de esto. Solo quiero una oportunidad para mejorar mi vida». Martina abrió los ojos nuevamente, sintiéndose un poco más tranquila, pero el peso de lo que había sucedido seguía sobre sus hombros. Martina llegó a casa después de un largo día de trabajo, exhausta, pero con la mente todavía agitada por los eventos que habían ocurrido. El pequeño apartamento en el que vivía era modesto, pero acogedor. Comenzó a lavar los platos de la cena, cada plato y cubierto, trayendo a la superficie recuerdos que prefería olvidar. Mientras fregaba los platos, su mente la llevó de vuelta a un tiempo que había intentado enterrar. Víctor, ese nombre todavía le causaba escalofríos. Víctor, comenzó a recordar una discusión que tuvieron una vez. «Nunca haces nada bien. Si al menos supieras administrar la casa como una mujer decente, no estaríamos siempre con las cuentas atrasadas». Él había gritado, su voz llena de desprecio. Martina, con lágrimas en los ojos, había intentado explicarse, pero nada de lo que decía lo satisfacía. «Hago lo que puedo, Víctor. Trabajo todo el día. ¿Y aún así no es suficiente?» Ella recordaba cómo su voz sonaba tan pequeña en ese entonces, aplastada por la presencia dominante de Víctor. Las peleas siempre giraban en torno al dinero. Víctor quería controlar cada centavo que entraba en la casa. Quería tener poder sobre todo, desde lo que comían hasta cómo Martina gastaba su propio salario. «¿Crees que puedes gastar lo que quieras solo porque ganas tu propio dinero?» Él se burlaba. «Eres mi esposa y debes obedecerme». Martina recordaba las veces que había tenido que esconder parte de su salario, temiendo que Víctor lo gastara todo en sus vicios. «Esto no es vida», había pensado tantas veces, sintiéndose atrapada en un matrimonio que la consumía poco a poco. Había empezado a preguntarse cómo sería su vida si tuviera la libertad de decidir por sí misma, de seguir sus sueños sin el peso constante de la manipulación de Víctor. Martina, después de años viviendo bajo el control opresivo de Víctor, finalmente llegó a su límite. Sabía que, para sobrevivir, tenía que tomar una decisión difícil, pero necesaria. Decidió separarse. La noche en que comunicó su decisión a Víctor fue uno de los momentos más tensos de su vida. Él reaccionó con furia, gritando que nunca saldría de esa casa. «¿Crees que puedes simplemente dejarme? No irás a ninguna parte, ¿entendido?» Él gritaba bloqueando la puerta con su cuerpo. Martina, con el corazón acelerado y las manos temblorosas, intentó mantener la calma, pero sintió que el miedo crecía a medida que Víctor se volvía cada vez más agresivo. Sólo cuando ella amenazó con llamar a la policía, Víctor retrocedió, y aún así no la dejó ir hasta que las sirenas comenzaron a sonar afuera. Con la policía allí, Martina finalmente pudo salir de casa, llevándose sólo algunas ropas y documentos. Esa misma noche, alquiló un pequeño apartamento decidida a empezar de nuevo, a vivir sola y, por primera vez en mucho tiempo, a ser dueña de su propia vida. Desde joven, Martina siempre había soñado con ser empresaria. Se imaginaba abriendo su propio negocio, algo pequeño pero honesto, donde pudiera trabajar con pasión y construir algo que realmente fuera suyo. Pero la realidad siempre la había devuelto a la tierra. ¿Cómo yo, una simple mesera, puedo pensar en algo así? Se preguntaba, mientras veía el mundo a su alrededor lleno de personas más preparadas, con más dinero y más oportunidades. Ese sueño, sin embargo, nunca había muerto del todo. Permanecía allí, latente, alimentado por pequeños momentos de esperanza, que Martina guardaba con cariño. La rutina en el restaurante era dura, pero Martina se dedicaba a ella con la esperanza de que, de alguna manera, su esfuerzo sería recompensado. Dios, sé que tienes un plan para mí. Oraba en silencio, mientras atendía a los clientes con una sonrisa que muchas veces enmascaraba la tristeza interna. Ella creía que, algún día, algo cambiaría. Quizás, pensaba, todo lo que necesitaba era un poco de suerte, una oportunidad que la sacara de esa vida de luchas constantes. No es posible que esté destinada a esto para siempre, murmuraba para sí misma, mientras limpiaba las mesas después del turno. Los días eran largos y difíciles, pero lo que más pesaba en su corazón era el recuerdo de Víctor. Ya no estaba físicamente presente en su vida, pero sus palabras, sus miradas de desaprobación, aún resonaban en su mente. Cada vez que enfrentaba un desafío en el trabajo, recordaba las críticas de Víctor, las veces que él la había hecho sentir pequeña e incapaz. «Nunca lograrás nada», él había dicho una vez, en uno de sus muchos momentos de crueldad. Esas palabras, dichas en un momento de ira, se habían arraigado en su mente, surgiendo en momentos de debilidad, cuando todo parecía imposible. Pasaron algunas semanas después del incidente, en el que ella pagó la cuenta del cliente. Un día, Martina se había despertado como en cualquier otro día, pero había algo en el aire, una sensación inquietante que no lograba explicar. Mientras se preparaba para salir, decidió revisar el correo antes de ir al trabajo. Al abrir la caja de correos, su corazón se aceleró al ver un sobre voluminoso entre las cuentas y los folletos. «¿Qué será esto?», pensó con una mezcla de curiosidad y temor. Al abrir el sobre, apenas pudo creer lo que veía. Dentro había un fajo de dinero y una carta simple, pero que cargaba un significado profundo. «¡Gracias por tu bondad! No sabes cuánto significó para mí!» Martina sintió las manos temblar mientras sostenía el sobre. «¿Quién haría algo así?», se preguntó, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Su corazón se llenó de una mezcla de alegría y alivio, pero también de una ligera desconfianza. Nada en su vida había sido fácil, y ese regalo parecía demasiado bueno para ser verdad. En el restaurante, Martina todavía estaba intentando entender qué significaba todo aquello, cuando el cliente a quien había pagado la cuenta entró nuevamente. Esta vez parecía más seguro, con la mirada directa y decidida. Caminó hasta donde Martina estaba, sus pasos firmes resonando en el suelo del restaurante. «¡Hola, Martina!», dijo con una voz cálida, pero con una firmeza que ella no había notado antes. «Me llamo Ernesto Vásquez. ¿Te acuerdas de mí?» Martina se sorprendió al verlo allí, y necesitó un momento para reconocer al hombre a quien había ayudado semanas antes. «Sí, claro que lo recuerdo», respondió, aún tratando de procesar su presencia allí. Ernesto entonces sonrió, un gesto que parecía a la vez amistoso y calculado. «Quise agradecerte personalmente», comenzó, con los ojos fijos en los de ella. «Fui yo quien dejó el fajo de dinero y la carta en tu buzón. Fue una manera de devolver tu bondad». Martina, sorprendida, parpadeó varias veces, tratando de entender lo que él acababa de decir. «Pero, ¿cómo supiste dónde vivo?», preguntó, aún atónita. Ernesto, manteniendo el mismo tono calmado, explicó. «Contraté a un detective para que me ayudara a encontrarte. Quería asegurarme de que recibieras el regalo y supieras cuánto significó tu generosidad para mí». Sonrió de nuevo, un gesto que parecía genuinamente agradecido. «Créeme, Martina, personas como tú son raras, y solo quería asegurarme de que supieras lo importante que fue para mí». Martina sintió un calor que se extendía por su pecho, una mezcla de gratitud y emoción, mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas para agradecer. «Yo… yo no esperaba nada a cambio», comenzó, con la voz quebrada por la emoción. «Hice lo que cualquier persona haría», Ernesto negó con la cabeza suavemente, con la mirada fija en la de ella. «No todos lo harían, Martina, y por eso mereces mucho más que esto». Mientras los dos conversaban, Paula observaba desde lejos con una mirada llena de desprecio. No podía creer lo que veía. «Claro, solo podía ser eso», murmuró para sí misma, sintiendo el veneno de la envidia crecer dentro de ella. «Ella debe haberse involucrado con él. No hay otra explicación para tanto dinero». La mente de Paula comenzó a trabajar rápidamente, tejiendo mentiras e insinuaciones que, sabía, se propagarían fácilmente entre los otros empleados. «Nadie es tan bueno», pensó maliciosamente. «Apuesto a que hizo de todo para conseguir ese dinero». Y así, con una sonrisa amarga, Paula comenzó a sembrar las semillas de la duda y el desprecio, esparciendo rumores entre los compañeros, cada palabra cargada de falsedad. Don Emilio, que ya estaba al tanto del sobre voluminoso y de la visita de Ernesto, sintió una ola de celos y rabia al ver a Martina conversando con el hombre. «Entonces, ella consiguió lo que quería», pensó resentido. Claro que alguien como ella no podría haber conseguido eso de forma honesta. La furia que sentía por dentro comenzó a desbordarse, transformándose en actitudes aún más frías y duras hacia Martina. Martina empezó a tratarla con desprecio, con miradas llenas de desconfianza y palabras cortantes. «Estás pensando que eres mejor que todos aquí, ¿verdad, Martina?», dijo en un momento, con la voz cargada de sarcasmo. «No te olvides de dónde vienes, chica. No es porque alguien te lanzó un poco de dinero que vales más que cualquiera de nosotros aquí». Martina sintió la presión aumentar a su alrededor. El ambiente en el restaurante se volvía cada vez más hostil. Las miradas que antes eran amistosas ahora eran frías, y las palabras que recibía estaban cargadas de veneno. Sabía que Paula estaba detrás de los rumores, pero eso no hacía las cosas más fáciles. Cada día de trabajo se convertía en una batalla, no sólo contra las tareas diarias, sino contra la atmósfera pesada que la rodeaba. «¿Por qué no pueden ver que no hice nada malo?», pensaba, mientras luchaba contra las lágrimas durante su turno. «¿Será que nunca podré escapar de este tipo de juicio?». La situación llegó al punto de ruptura, cuando Don Emilio, furioso por algo trivial, la reprendió frente a todos, su voz cargada de desprecio y amargura. «¿Piensas que por qué un hombre rico te dio algo de dinero? Ahora puedes hacer lo que quieras, ¿verdad, Martina?». «Bueno, déjame decirte algo. Nadie aquí va a tolerar ese tipo de comportamiento». Sus palabras la hirieron profundamente, y Martina finalmente comprendió que no podía seguir allí. El lugar que antes había sido su sustento ahora era insoportable, un pozo de veneno que amenazaba con devorarla. Al final de ese día, Martina tomó una decisión que ya venía madurando en su corazón. Se dirigió a la oficina de Don Emilio, con las manos firmes y el corazón decidido. «Quiero renunciar», dijo, con voz firme pero tranquila. Don Emilio levantó la vista sorprendido, pero había un destello de satisfacción en su mirada. «Finalmente algo sensato», respondió fríamente. «Espero que haya sido una lección para ti, Martina». Ella no respondió, solo asintió levemente, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. Martina dejó el restaurante por última vez, con el corazón pesado por lo que había perdido, pero también ligero por estar finalmente libre de un ambiente que la había sofocado durante tanto tiempo. Mientras caminaba por las calles de Villahermosa, su mente era una mezcla de miedo y esperanza. «¿Estoy haciendo lo correcto?», se preguntó, mientras miraba al cielo, buscando una respuesta. «Esto puede ser el comienzo de algo mejor». Y con ese pensamiento, siguió adelante, sin saber exactamente qué le deparaba el futuro, pero decidida a usar ese dinero para crear algo propio, algo que nadie podría quitarle. Días después, Víctor regresó a Villahermosa tras escuchar rumores que lo inquietaron. Decían que su exesposa, Martina, había recibido una gran suma de dinero y que ahora planeaba abrir su propio restaurante. Se sintió incómodo con la idea de que ella estuviera a punto de lograr algo que siempre había considerado imposible para ella. «¿Cómo lo consiguió?», pensó, con su orgullo herido transformándose en resentimiento. Recordaba claramente cómo había controlado cada aspecto de la vida de Martina, convencido de que ella no podría lograr nada sin él. La idea de verla prosperar sola lo enfurecía, y decidió descubrir qué estaba sucediendo realmente. Martina, por otro lado, había tomado la decisión de seguir adelante con sus planes. Estaba decidida a usar el dinero que Ernesto le había dado para abrir su propio restaurante. «Finalmente algo que es mío», pensaba mientras caminaba por la ciudad, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. Por casualidad, se encontró con Ernesto nuevamente y, sin dudarlo, le contó sobre su plan de abrir el restaurante. «Nunca tuve la oportunidad de hacer algo así antes», dijo con el rostro iluminado por la esperanza. «Pero ahora, con tu regalo, siento que finalmente puedo cumplir mi sueño». Ernesto, conmovido por su sinceridad, sonrió y dijo, «Martina, te voy a ayudar. Soy empresario y conozco a personas que pueden guiarte en este proceso. Con un poco de orientación, vas a lograr abrir el mejor restaurante de esta ciudad». Martina sintió una oleada de gratitud y alivio, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. «Gracias, Ernesto. No sé ni cómo agradecerte por todo esto», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Ernesto tomó su mano y, con una sonrisa alentadora, respondió, «No necesitas agradecerme, Martina. Te mereces esta oportunidad y quiero ver que alcances tus sueños». Sus palabras encendieron aún más la determinación de Martina. Finalmente, algo en la vida de Martina estaba saliendo bien y estaba lista para luchar por lo que era suyo por derecho. «Voy a hacer que esto funcione», pensó, mientras su mente ya se proyectaba hacia el futuro. Mientras tanto, Víctor vagaba por la ciudad buscando información sobre Martina. Estaba en un bar cuando, por casualidad, se encontró con Paula Delgado. Ella lo reconoció de inmediato, y su mirada maliciosa indicaba que había encontrado una oportunidad. «Víctor, no esperaba verte por aquí», dijo, fingiendo sorpresa. Víctor la saludó con un leve movimiento de cabeza, pero algo en la manera en que Paula lo miró lo hizo desconfiar. Ella siempre había sido conocida por ser una chismosa, y él sabía que ella siempre estaba en busca de una buena historia. «Me enteré de que te divorciaste de Martina», continuó Paula, inclinándose un poco más cerca. «¿Sabes, hay algo interesante sucediendo con ella?» Los ojos de Víctor se entrecerraron. Ya había escuchado rumores, pero quería confirmarlos. «¿Qué sabes, Paula?», preguntó tratando de parecer indiferente, pero había una tensión en su voz que no pudo ocultar. Paula, al darse cuenta de que tenía su atención, comenzó a tejer su red. «Martina recibió una gran cantidad de dinero de un cliente, y ahora está planeando abrir un restaurante», reveló, con una voz llena de insinuaciones. «Pero, sinceramente, Víctor, ¿crees que ella merece eso? Después de todo lo que pasaron juntos, ¿no te parece injusto?» Las palabras de Paula eran como veneno, y Víctor sintió que su ira comenzaba a crecer. Víctor, movido por su resentimiento y deseo de control, decidió que no podía permitir que Martina tuviera éxito sin él. «Tienes razón, Paula. Ella no merece eso», respondió, con un tono sombrío. «Nunca lograría nada sola. Ese dinero solo la llevará a la ruina, y no voy a permitir que se destruya de esa manera». Paula sonrió, satisfecha por haber manipulado a Víctor exactamente como lo había planeado. «Entonces, ¿qué pretendes hacer?», preguntó, sabiendo que la respuesta lo involucraría en algo que beneficiaría a ambos. Víctor, sin dudarlo, sugirió, «vamos a sabotear su plan. Difunde rumores de que ella está inestable, que no sabe lo que está haciendo con el dinero. Hagamos que todos duden de ella». A Paula le encantó la idea, y comenzó a poner el plan en marcha. Utilizó su acceso al restaurante y a las personas alrededor para sembrar historias, sugiriendo que Martina estaba perdiendo el control y actuando de manera irracional con su nueva fortuna. Las mentiras comenzaron a propagarse rápidamente, y pronto las personas alrededor de Martina empezaron a tratarla de manera diferente, con miradas de desconfianza y palabras cargadas de preocupación falsa. «Sólo quiero lo mejor para ella», decía Paula fingiendo compasión. «Pero todos sabemos que tanto dinero, tan de repente, puede afectar la mente de una persona». Martina, en medio de los preparativos para la inauguración de su restaurante y sin darse cuenta de la fuente de esos rumores, comenzó a notar el cambio a su alrededor. Las personas que antes la apoyaban ahora parecían distantes, y ella no entendía por qué. «¿Estaré haciendo algo mal?», pensaba, mientras la duda comenzaba a infiltrarse en su mente. Siempre se había enorgullecido de ser fuerte y de mantener la cabeza en alto, pero ahora sentía que estaba siendo devorada por algo más grande que ella. «¿Por qué de repente parece que todos están en mi contra?», se preguntaba mientras intentaba seguir adelante con sus planes. El ambiente a su alrededor, antes lleno de esperanza, ahora parecía tóxico y cargado de malicia. El plan de Víctor y Paula comenzó a surtir efecto, y Martina se vio cada vez más aislada. Sin embargo, en medio de todo ese caos, había una persona que no dudaba de ella. Ernesto, quien había prometido ayudarla, se mantuvo al lado de Martina, apoyándola sin titubear. Continuaba brindándole orientación y contactos para el nuevo restaurante, siempre mostrando confianza en sus decisiones. «Martina, tienes todo lo que necesitas para hacer que esto funcione», decía, con los ojos reflejando sinceridad. «No dejes que las palabras de los demás te desanimen. Eres capaz, y yo creo en ti». Esas palabras eran como un bálsamo para Martina, quien, en medio de la tormenta de desconfianza que la rodeaba, encontraba en Ernesto un punto de estabilidad. A pesar de todas las dudas que la acosaban, el apoyo inquebrantable de Ernesto le daba fuerzas para seguir adelante. La inauguración del restaurante de Martina fue un momento de inmensa alegría para ella. Después de tanto esfuerzo, finalmente veía su sueño convertirse en realidad. El pequeño establecimiento, con su decoración simple pero acogedora, estaba lleno de clientes curiosos y amigos que habían venido a apoyar el nuevo negocio. Ernesto estaba a su lado, aparentemente orgulloso de haber ayudado a hacer todo eso posible. «Felicidades, Martina. Te lo mereces», dijo, colocando una mano suave en su hombro. Martina sintió una ola de gratitud y emoción al escuchar esas palabras. «No lo habría logrado sin ti, Ernesto». «Tu apoyo fue esencial», respondió, con los ojos brillando de alegría y alivio. Pero incluso mientras celebraba, una pequeña sombra de duda comenzó a formarse en su mente, algo que no podía nombrar, pero que persistía. Con el paso de las semanas, Ernesto comenzó a involucrarse aún más en los negocios del restaurante, actuando como un mentor para Martina. Hacía sugerencias sobre el menú, daba consejos sobre la decoración, y todo el tiempo le decía que aquello era solo el comienzo de algo mucho más grande. «Tienes un gran potencial, Martina. Este restaurante es solo el primer paso. Veo grandes cosas para ti», decía con una sonrisa que parecía genuina. Pero había algo en sus ojos que dejaba a Martina incómoda. Ella apreciaba los consejos, pero comenzaba a preguntarse por qué él estaba tan involucrado en cada detalle. «¿Realmente cree tanto en mí o hay algo más?», pensaba. Pero apartaba esas preocupaciones, diciéndose a sí misma que Ernesto solo quería lo mejor para ella. Entretanto, Ernesto comenzó a hacer algunas exigencias que sonaban extrañas para Martina. Sugería que ella aceptara la inversión de algunos amigos suyos, personas que describía como «inversionistas experimentados» que podrían llevar el restaurante a otro nivel. «Martina, para crecer, necesita socios. Estos hombres pueden ofrecer el capital necesario para expandir el negocio rápidamente», explicaba mientras hablaba con convicción. Martina, sin embargo, sentía un creciente malestar con la idea. «No lo sé, Ernesto. Apenas comencé. ¿Y ya estamos hablando de expansión?». Quería ir despacio, entender el negocio primero. Respondía, tratando de expresar sus reservas. Pero Ernesto no desistía fácilmente. «Confía en mí, Martina. Estoy cuidando de ti. No dejes pasar esta oportunidad», insistía con una voz suave pero firme, como si ya hubiera decidido por ella. Martina intentaba apartar la sensación de que algo no estaba bien, pero la insistencia de Ernesto la dejaba cada vez más preocupada. Empezó a preguntarse sobre las verdaderas intenciones de él, pero cada vez que intentaba confrontarlo con sus dudas, él la tranquilizaba con palabras dulces y promesas de éxito. «Sólo quiero lo mejor para ti, Martina. Estoy aquí para asegurarme de que alcances todo tu potencial. No te preocupes tanto. Todo está saliendo como debe», decía, sonriendo de una manera que debería calmarla, pero que sólo hacía que sus preocupaciones aumentaran. «¿Por qué está tan empeñado en tomar estas decisiones por mí?», pensaba Martina, mientras la inseguridad crecía dentro de ella. Finalmente, en un día que debería ser común, Ernesto reveló su verdadera cara. Estaban discutiendo sobre una nueva propuesta de inversión, cuando Martina, una vez más, expresó sus dudas. «No me siento cómoda con esto, Ernesto. Estos inversionistas parecen muy alejados de lo que imaginé para el restaurante», dijo, con una voz llena de vacilación. Fue entonces cuando la sonrisa de Ernesto desapareció, dando paso a una expresión dura y calculadora. «No lo entiendes, Martina», comenzó con una voz fría como el hielo. «El dinero que te di no fue un regalo. Fue una trampa, una forma de involucrarte en este negocio. Ahora no tienes más opción que seguir lo que te digo. Si no colaboras, te aseguro que serás acusada de lavado de dinero. Y eso arruinará tu vida». Martina sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. Todo a su alrededor parecía girar, mientras las palabras de Ernesto resonaban en su mente. «Esto no puede estar pasando», pensó, sintiendo una ola de pánico apoderarse de su cuerpo. «Me usaste», dijo, con la voz temblorosa, apenas pudiendo creer lo que acababa de escuchar. Ernesto no mostraba ningún remordimiento. «Fáese lo que tenía que hacer. Ahora estás dentro y no hay forma de salir sin consecuencias graves», afirmó con una calma perturbadora. Martina apenas podía respirar, sintiendo el peso de la amenaza cerniéndose sobre ella como una nube oscura. En estado de shock, Martina se dio cuenta de que había sido manipulada desde el principio. La gratitud que sentía por Ernesto se transformó en una mezcla de miedo y rabia. «¿Cómo pude ser tan ingenua?», pensaba, luchando por mantener la compostura. Después de que Ernesto se fue del restaurante, Martina se quedó sola, sentada en su mesa, tratando de procesar todo lo que había sucedido. «Necesito encontrar una manera de salir de esto», decidió secándose las lágrimas y tratando de reunir fuerzas. Víctor, aún lleno de resentimiento y celos, solía pasar frente al restaurante de Martina y comenzó a notar algo extraño en el comportamiento de Ernesto hacia ella. Siempre había creído que nadie ayudaba tanto sin querer algo a cambio. ¿Será que Martina está cayendo en una trampa y ni siquiera se da cuenta? Decidido a seguir su instinto, Víctor comenzó a investigar a Ernesto. Empezó a observar discretamente sus movimientos, las conversaciones que mantenía y, lo más importante, las personas con las que se asociaba. En poco tiempo, Víctor comenzó a descubrir información alarmante. Encontró personas que conocían a Ernesto desde hacía mucho tiempo, y lo que escuchó lo dejó aún más inquieto. «Este hombre tiene un pasado oscuro», pensó Víctor, mientras una de las fuentes describía a Ernesto como alguien que se aprovechaba de la vulnerabilidad de las personas para su propio beneficio. «Es peligroso y Martina necesita saberlo», decidió, sintiendo una urgencia creciente por alertarla sobre lo que había descubierto. Con el corazón pesado, Víctor decidió confrontar a Martina. La encontró en el restaurante, donde ella intentaba mantener las apariencias a pesar de la tensión que estaba sintiendo. «Martina, necesitamos hablar», dijo con voz seria. Ella lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. «¿Qué pasa, Víctor?», preguntó intentando esconder su preocupación. «Estuve investigando a Ernesto», comenzó él, observando atentamente su reacción. «Este hombre es peligroso. Tiene un historial de manipulación y destrucción. No creo que debas confiar en él». Martina sintió un escalofrío al escuchar eso. «Yo estoy siendo chantajeada», admitió con voz baja. «Víctor, él dijo que si no coopero, destruirá mi vida». Al escuchar eso, Víctor guardó silencio por un momento, asimilando el impacto de lo que Martina acababa de revelar. «Sabía que no era de fiar», pensó, sintiendo una oleada de ira y protección crecer dentro de él. «Martina, necesitamos unirnos. No puede salir impune de esto». Su voz era firme, decidida. Sabía que, a pesar de todo el resentimiento que aún sentía, no podía permitir que algo malo le sucediera a ella. Martina miró a Víctor, viendo en sus ojos una sinceridad que no veía desde hacía mucho tiempo. «Tal vez realmente esté arrepentido», pensó, mientras asentía con la cabeza en señal de acuerdo. «Tienes razón, Víctor. No podemos dejar que él gane». Mientras Martina y Víctor planificaban cómo enfrentar a Ernesto, Paula, siempre atenta a los acontecimientos y conocida por ser una chismosa, no pudo evitar notar los movimientos extraños a su alrededor. Conocía a muchas personas en la ciudad, y a través de sus contactos, pronto descubrió que Víctor estaba investigando a Ernesto, haciendo preguntas y recopilando información sobre él. Esto dejó a Paula inquieta. «¿Qué estará tramando?» Pensó, su mente ya comenzando a armar las piezas del rompecabezas. Después de algunos días, Paula buscó a Víctor, queriendo saber si el plan de desacreditar a Martina seguía en pie. «Entonces, vamos a seguir con nuestro plan», preguntó intentando disimular la ansiedad en su voz. Esperaba que Víctor estuviera tan decidido como ella, pero la respuesta que él le dio la sorprendió. «No, Paula, es mejor dejar todo esto atrás, olvidar todo», dijo él, en un tono que sugería un cansancio que ella no había notado antes. Paula sintió un escalofrío recorrer su espalda. Fue entonces cuando todo hizo sentido. «Deben estar unidos», se dio cuenta, con una oleada de ira creciendo en su pecho. Enfurecida y sintiéndose traicionada, Paula decidió que tenía que actuar. Estaba en casa, sintiendo la furia crecer dentro de sí después de la conversación con Víctor. Decidida a llevar a cabo su plan, Paula comenzó a buscar el número de teléfono de Ernesto. Usó su red de contactos, esos mismos que siempre le proporcionaban la información más valiosa para rastrear su número. Finalmente, después de algunos minutos tensos, consiguió el número que tanto necesitaba. «Tengo información importante que necesitas saber». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea, y Paula casi pudo escuchar a Ernesto ponderando sobre lo que ella acababa de decir. «Continúa», respondió finalmente, con un tono que dejaba claro que estaba interesado. Paula no dudó y comenzó a contar todo lo que había descubierto. «Víctor y Martina están conspirando contra ti», reveló, con palabras cargadas de urgencia y rabia. «Saben más de lo que deberían, y están planeando algo que podría perjudicarte. No podemos dejar que eso suceda». Mientras hablaba, Paula sentía una extraña mezcla de miedo y excitación. Estaba arriesgando mucho al traicionar a Víctor y Martina, pero sabía que si jugaba bien sus cartas, podría salir ganando. «Estoy de tu lado, Ernesto», continuó, esperando que él entendiera la seriedad de la situación. «¿Podemos acabar con esto juntos, antes de que tengan la oportunidad de actuar?» Ernesto, siendo el hombre perspicaz que era, inmediatamente se volvió desconfiado. «¿Por qué me estás dando esta información? ¿Y por qué estás tan dispuesta a estar de mi lado, si ni siquiera nos conocemos bien?» Preguntó con la voz cargada de desconfianza. «Las personas no ayudan a otros sin querer algo a cambio, Paula. ¿Qué es lo que realmente quieres?» Paula sabía que Ernesto era astuto y que no se dejaría engañar fácilmente. Respiró hondo, preparándose para responder. «Quiero perjudicar a Martina», admitió, con voz firme. «Nunca me ha gustado. Siempre ha tenido una suerte que yo nunca he tenido, y eso me carcome por dentro, y ahora con Víctor». «Me traicionó. Teníamos un plan contra Martina, pero ahora ha decidido abandonarlo, diciendo que es mejor dejarlo. Pero no voy a quedarme de brazos cruzados mientras se ríen de mí a mis espaldas». Ernesto permaneció en silencio por un momento, procesando lo que Paula había dicho. Se dio cuenta de que ella era tan implacable y calculadora como él. «Interesante», pensó, comenzando a ver a Paula bajo una nueva luz. «Podría ser útil». Después de unos instantes, Ernesto rompió el silencio. «Paula, parece que tú y yo tenemos más en común de lo que imaginaba», dijo con un tono que era a la vez calculador y colaborativo. «Tú quieres vengarte de Martina y Víctor, y yo necesito asegurarme de que no interfieran en mis planes. Tal vez podamos unirnos para garantizar que ambos obtengamos lo que queremos». Paula sintió una oleada de satisfacción al escuchar esto. «Finalmente alguien que entiende», pensó sintiendo que había tomado la decisión correcta al contactar a Ernesto. «Estoy dentro», respondió Paula con voz firme y decidida. «Vamos a acabar con ellos de una vez por todas. Haré lo que sea necesario para asegurarme de que Martina pague por todo, y que Víctor se dé cuenta del error que cometió al traicionarme». Ernesto sonrió, sintiendo que las piezas estaban encajando perfectamente. «Muy bien, Paula», dijo. «Pero debemos ser cuidadosos. Si fallamos, será nuestro fin, no el de ellos». Paula asintió, sabiendo que ahora estaba comprometida en una alianza peligrosa, pero que prometía darle todo lo que siempre había deseado. «Estoy lista», respondió. «Vamos a empezar». Mientras colgaba el teléfono, Paula sintió una mezcla de excitación y aprensión. Al día siguiente, Víctor pasaba frente al restaurante de Martina, como hacía casi todos los días desde que comenzaron a unirse contra Ernesto. Aunque no quería admitirlo, se preocupaba por ella más de lo que le gustaría. Mientras caminaba, vio a un hombre desconocido entrar en el restaurante, con movimientos cautelosos y una mirada atenta a cada detalle. Algo en ese hombre despertó una sensación de alerta en Víctor. El temor de que algo pudiera sucederle a Martina lo impulsó a entrar al restaurante, fingiendo ser un cliente común, pero con la clara intención de protegerla si algo malo estuviera por suceder. El hombre misterioso se acercó a Martina, y tras un breve intercambio de palabras, le pidió que se sentaran en una mesa apartada, lejos de oídos curiosos. Víctor, intentando no parecer sospechoso, eligió una mesa lo suficientemente cercana como para defender a Martina si fuera necesario. Martina intentaba mantener la compostura mientras el hombre se presentaba. Mi nombre es Alejandro Reyes, dijo él mirándola directamente a los ojos. Conozco a Ernesto desde hace mucho tiempo y necesito advertirte sobre él. Las palabras de Alejandro inmediatamente pusieron a Martina en alerta. ¿Será un aliado o una nueva amenaza? Pensó sintiendo una ola de incertidumbre. Ernesto se aprovecha de personas vulnerables, explicó Alejandro, con voz cargada de seriedad. Se hace pasar por un benefactor, pero en realidad solo busca destruir a aquellos que ya no le sirven para sus propósitos. Casi destruye mi vida. Mientras Alejandro hablaba, Martina miró discretamente a su alrededor y vio a Víctor sentado en una mesa cercana. Él la observaba con atención y en ese momento sintió que podía confiar en él. Hizo un gesto sutil con la cabeza, llamándolo para que se uniera a la conversación. Cuando Víctor se acercó, Alejandro dejó de hablar, analizando al nuevo participante con una mirada desconfiada. Él es de confianza, dijo Martina, mirando a Alejandro y luego a Víctor. Víctor ha estado a mi lado en esta lucha contra Ernesto. Víctor, aún cauteloso, se sentó y miró directamente a Alejandro, esperando que continuara. Entonces estabas diciendo que Ernesto no es quien parece ser, dijo Víctor con voz firme. Alejandro asintió dándose cuenta de que los tres estaban ahora en el mismo equipo. Sí, es mucho más peligroso de lo que imaginan, respondió Alejandro. Antes de continuar describiendo los esquemas de Ernesto. Explicó cómo Ernesto usaba su fachada de empresario benevolente para atraer a personas vulnerables y luego las destruía cuando ya no le eran útiles. Ernesto no se detendrá hasta conseguir lo que quiere. Y eso significa acabar con cualquiera que se interponga en su camino. Martina sintió un nudo formarse en su estómago mientras escuchaba los detalles de los esquemas de Ernesto. Solo fui una más en su lista, pensó, sintiéndose traicionada y humillada. Pero la presencia de Víctor a su lado le daba fuerzas. No podemos permitir que continúe, dijo con voz más determinada. Víctor la miró y por primera vez en mucho tiempo sintió un profundo respeto por Martina. Está dispuesta a luchar, incluso sabiendo los riesgos, pensó, mientras miraba a Alejandro. Y nosotros también deberíamos estarlo. Los tres, ahora unidos por una causa común, comenzaron a discutir un plan para desenmascarar a Ernesto. Alejandro, que conocía los movimientos de Ernesto mejor que nadie, lideró la conversación. El tiempo está en nuestra contra, advirtió mientras trazaba las próximas acciones. Debemos ser cuidadosos y precisos. Cualquier error puede ser fatal. Al día siguiente, Martina, Víctor y Alejandro se reunieron en un lugar seguro, lejos de miradas curiosas, rodeados de cajas de documentos, fotos y testimonios grabados de testigos que incriminaban a Ernesto. El ambiente estaba cargado de tensión, pero también de una determinación silenciosa. Martina estaba concentrada, revisando una última vez los documentos que probaban las actividades criminales de Ernesto. Necesitamos asegurarnos de que no haya brechas, pensaba, mientras sus ojos recorrían cada detalle. El peso de la responsabilidad sobre sus hombros era inmenso, pero sabía que era necesario para finalmente derribar a Ernesto. Víctor, al lado de Martina, organizaba las fotos que mostraban a Ernesto en encuentros sospechosos con sus inversionistas dudosos. Cada imagen era una pieza del rompecabezas que revelaba la verdadera cara de Ernesto, la que había ocultado durante tanto tiempo. «Estas fotos serán la clave», pensó Víctor, mientras alineaba cuidadosamente cada una de ellas. Alejandro, que había dedicado semanas a rastrear a las víctimas anteriores de Ernesto, trajo grabaciones y declaraciones que pintaban un cuadro claro de las actividades criminales del empresario. «Ernesto ha dejado un rastro de destrucción a su paso», dijo Alejandro, mientras colocaba los audios sobre la mesa. La voz de las víctimas resonaba en la habitación, revelando las mentiras y manipulaciones de Ernesto. Mientras tanto, Ernesto había percibido a través de sus contactos que Martina, Víctor y Alejandro se estaban uniendo contra él. Esto no era algo que él esperaba, pero sabía que, como siempre, necesitaba estar un paso adelante para garantizar su supervivencia. Ernesto sabía que, para protegerse, necesitaría un chivo expiatorio, alguien que pudiera cargar con la culpa de sus crímenes. Y, en ese momento, no había nadie mejor para eso que Paula, quien confiaba ciegamente en él. «Será una presa fácil», decidió mientras comenzaba a trazar su plan. Paula, aun creyendo que Ernesto estaba de su lado, no tenía idea de lo que él estaba planeando. «Finalmente obtendré lo que merezco», pensaba satisfecha por estar junto a un hombre tan poderoso e influyente. No sospechaba que, en ese momento, Ernesto estaba falsificando documentos y pruebas que la vincularían directamente a los crímenes que él había cometido. Transferencias de dinero, contratos falsificados, todo estaba siendo meticulosamente creado para incriminarla. Decidido a poner su plan en marcha, Ernesto invitó a Paula a cenar. La cena tuvo lugar en un restaurante discreto, elegido cuidadosamente por Ernesto para garantizar que nada pareciera fuera de lo normal. La recibió con una sonrisa cálida, como si fuera un amigo genuinamente preocupado por ayudar. «Estoy tan feliz de que estemos juntos en esto, Paula», dijo él mientras brindaban con vino. Con cada sorbo, Paula sentía cómo crecía su confianza. «Con Ernesto a mi lado, Martina no tiene ninguna posibilidad», pensaba, sin darse cuenta de que el vino comenzaba a nublar su juicio. Ernesto, por otro lado, mantenía la calma, observando atentamente mientras ella se dejaba llevar por la bebida. Cuando Ernesto percibió que Paula ya estaba bastante afectada por el alcohol, colocó los documentos sobre la mesa, cuidadosamente preparados para parecer inofensivos. «Necesitamos firmar estos papeles para proteger nuestra posición», explicó, con una voz suave y convincente. Paula, ya embriagada y confiada, apenas leyó lo que estaba firmando. «Claro, Ernesto, confío en ti», dijo tomando la pluma y firmando cada página sin cuestionar. Ernesto observaba en silencio, con una fría satisfacción creciendo dentro de él. «Se no tiene idea de lo que acaba de hacer», pensó mientras guardaba los documentos con una sonrisa. Con todo listo, Ernesto se despidió de Paula esa noche, asegurándose de que ella creyera que estaban en el camino correcto para destruir a Martina. «Todo está saliendo como planeamos», dijo, brindando por última vez. Paula sonrió sin darse cuenta de que había sellado su propio destino. Cuando finalmente se fue, Ernesto la observó, saboreando la victoria inminente. «Nunca sospechará», murmuró para sí mismo, satisfecho con el éxito de su plan. Para él todo estaba yendo exactamente como lo había planeado. Pero, pocos días después de reunir todas las pruebas contra Ernesto, Martina decidió que necesitaba confrontarlo personalmente. Quería ver su reacción. Quería que él supiera que ella había ganado. Pero también quería entender hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Con ese objetivo en mente, llamó a Ernesto y le pidió que se reunieran en el restaurante. «Necesitamos hablar sobre los próximos pasos del negocio», dijo manteniendo la voz firme y serena. Ernesto aceptó de inmediato. «Estaré allí», respondió, sin saber que estaba a punto de caminar directamente hacia una trampa. Mientras esperaban a Ernesto, Martina, Víctor y Alejandro revisaron una vez más los detalles del encuentro. Ya habían denunciado a Ernesto a la policía y entregado todas las pruebas que habían logrado reunir. Documentos, fotos y testimonios que incriminaban al empresario. Ahora, todo estaba en manos de las autoridades. Sin embargo, antes de que Ernesto fuera arrestado, querían este último enfrentamiento. Un cara a cara que sirviera como el cierre de un ciclo de miedo y manipulación. «No tiene idea de lo que le espera», dijo Víctor con una leve sonrisa de satisfacción. «Cuando se dé cuenta de que está acorralado, será demasiado tarde». Ernesto llegó al restaurante con una confianza inquebrantable. Martina lo recibió con la misma cordialidad de siempre, ocultando su tensión detrás de una sonrisa forzada. «Gracias por venir, Ernesto. Tenemos mucho de qué hablar», dijo, conduciéndolo a la mesa donde Víctor y Alejandro ya lo esperaban. Ernesto notó su presencia, pero no se dejó intimidar. «¿De verdad creen que pueden enfrentarse a mí?», pensó, subestimando lo que estaba a punto de suceder. Se sentó y cruzó las manos sobre la mesa, preparado para escuchar lo que tenían que decir, sin imaginar la magnitud de las pruebas que habían reunido en su contra. La conversación comenzó de manera tranquila, pero pronto Martina, Víctor y Alejandro empezaron a presentar las pruebas que tenían en sus manos. Fotos, documentos, grabaciones de testigos, todo fue colocado sobre la mesa frente a Ernesto. «Ya no puedes esconderte, Ernesto», dijo Alejandro con voz firme y llena de certeza. «Sabemos todo sobre tus esquemas y ahora la policía también lo sabe». Ernesto, inicialmente confiado, comenzó a perder la compostura. No esperaba que hubieran reunido tantas pruebas. «¿Eso es todo lo que tienen?», preguntó, tratando de mantener la calma. Pero el leve temblor en su voz traicionó su nerviosismo. Cuando Ernesto se dio cuenta de que las pruebas en su contra eran abrumadoras, decidió jugar su última carta. «Están cometiendo un error», dijo, con una expresión teatral de sorpresa. Sacó los documentos falsificados que había preparado y los arrojó sobre la mesa. «Paula es la verdadera culpable. Ella orquestó todo esto y me manipuló todo el tiempo. Yo solo soy una víctima de esta trama». Martina, Víctor y Alejandro quedaron atónitos por un momento, pero pronto se dieron cuenta de la jugada desesperada de Ernesto. En ese momento, la policía que había sido alertada por Alejandro entró en el restaurante, lista para arrestar a Ernesto. Intentó zafarse de la situación, echando toda la culpa a Paula, pero las pruebas en su contra eran innegables. «Están cometiendo un error», gritó Ernesto, intentando desesperadamente mantener su postura. Pero la verdad era demasiado clara para ser ignorada. Al día siguiente, Paula también enfrentó las consecuencias de sus acciones. La policía llegó a su casa con una orden de arresto, resultado de las investigaciones que señalaban su implicación con Ernesto. Paula, sorprendida y aterrorizada, no podía entender cómo todo había colapsado tan rápidamente. «Ernesto me utilizó», dijo en desesperación mientras los policías la esposaban. «Me hizo creer que estábamos del mismo lado, pero todo fue una trampa». Las palabras de Paula resonaban en su propia mente mientras era llevada, consciente de que había caído en la red de manipulación de Ernesto y que ahora pagaría el precio por su sed de venganza contra Martina. En los días siguientes, Martina, Víctor y Alejandro comenzaron a reconstruir sus vidas. Martina continuó con su restaurante, dedicándose a convertirlo en un éxito, sin las sombras del pasado para atormentarla. Víctor y Alejandro permanecieron a su lado, ofreciéndole el apoyo necesario para que siguiera adelante. Sin embargo, Martina sabía que las cicatrices de ese periodo nunca desaparecerían por completo. Un día, mientras organizaban los últimos detalles del restaurante, Víctor se acercó a Martina con una expresión seria, pero también vulnerable. «Martina, necesito hablar contigo», comenzó con la voz cargada de arrepentimiento. Martina dejó lo que estaba haciendo y lo miró, sintiendo una mezcla de curiosidad y aprensión. «Sé que cometí muchos errores y no espero que me perdones de inmediato. Pero necesito disculparme por haber sido un esposo abusivo, por haberte lastimado tanto en el pasado», continuó Víctor, su voz temblando mientras pronunciaba las palabras. «Y más que eso, quiero disculparme por haber conspirado contra ti con Paula». «Estaba cegado por la ira y la frustración, pero ahora veo cuán equivocado estaba. No merecías nada de lo que te hice». Martina lo escuchó en silencio, sintiendo la sinceridad en las palabras de Víctor. Sabía que esas disculpas eran un paso importante para él, pero también para ella, que aún llevaba las marcas de esos años difíciles. «Víctor», respondió después de algunos momentos de reflexión, «puedo ver que estás siendo sincero y eso significa mucho para mí. No es fácil perdonar todo lo que pasó, pero creo que es importante para ambos seguir adelante. Acepto tus disculpas y espero que tú también puedas encontrar paz con lo que viviste». Con esas palabras, Martina sintió una ligereza que no había sentido en mucho tiempo. La relación entre los dos aún estaba lejos de ser perfecta, pero ese momento de reconciliación era un paso importante para ambos, un paso hacia la sanación. Si te gustó esta historia, te pido que le des like y te suscribas al canal. Esto me ayuda a seguir compartiendo historias increíbles todos los días. No te pierdas la próxima historia sorprendente que ahora aparece en tu pantalla. Te agradezco mucho por tu apoyo. Hasta…